Un vehículo que transportaba ilegalmente casi 4 mil litros de gasolina se incendió en el centro de Sonohita cuando se dirigía a Puerto Peñasco después de cargar el combustible aprovechando que la frontera tiene un costo más bajo. El incendio se registró alrededor de las seis y media de la mañana, pero el chofer y su acompañante bajaron de la camioneta y se retiraron con rumbo desconocido, mientras los elementos del cuerpo de bomberos voluntarios también y servicios públicos municipales luchaban alrededor de dos horas para poder sofocar el fuego utilizando unos 45 mil litros de agua y varios metros cúbicos de tierra. Afortunadamente en este percance no hubo personas lesionadas, pero sí estas impresionantes gráficas incluyendo este video que circula también en los principales encabezados en Sonora, sobre este incendio, este vehículo cargado con combustible, con gasolina. No hay lesionados, únicamente un pánico generalizado en toda la colonia centro ante estas imágenes.